Le va a pegar desde la esquina, ahora, José Luis Fernández, va a tomar carrera para hacer efectivo el disparo, está parado a donde está la marca, el árbitro reclama y viene, el pelotazo, pelote en el área, despeja con golpe de cabeza a Lema, le queda montado el gol, 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 gol. En el área central Walter Montoya, cañazo de afuera del área, cayó el córner en el área de Belgrano, despejó Lema con golpe de cabeza, le agarró Montoya de sobrepique, se llenó el empaine de cuero, la pelota salió como un misil para vencer la resistencia del AVE, meterse en el caño izquierdo, en el ángulo izquierdo del arco de regatas y después no podían pararlo a Montoya que corrió toda la cancha, gritando el gol de la apertura, central le gana a Belgrano por 1 a 0, cañazo de Montoya. Es justo el resultado, central merecía el gol, era la cuarta situación que se generaba en este partido, Montoya hizo lo que tenía que hacer, le pegó como venía, Olave no la vio salir, cuando la vio pasar ya tenía destino de red, gana central 1 a 0 y está bien. 27 goles del canalla en el torneo, el primero de Walter Montoya, con la casaca de Rosario central. Álvarez la tira fuera del campo, Álvaro que va a corresponder a central, frente al área, rival de espaldas a Cordillola hacia el lateral, Salazar, Salazar la pone en el área final. Enganchaba Marco Rubén y lo derribaron, lo derribaron un metro y medio, adentro del área, el goleador canalla, lo tocaron el árbitro estaba, apenas a dos metros, no dudó, nadie le protesta al árbitro Luzco, penal para central Giglioni. El goleador del campeonato, Marco Rubén con manos en jarra, cuatro pasos de carrera, arco que da sobre avenida Génova, brilla el sol en Rosario, se fueron las nubes sobre el río Paraná, se preparan las gargantas canallas, va a ir el goleador. Marco Rubén tomará carrera, a los cuatro minutos da la orden el árbitro, viene Marco Rubén, ¡Gol! ¡Gol! De Rosario se entró el Marco Rubén, suavecito abajo, bien esquinado contra la base del vertical derecho, le adivinó el palo, lave, por un poquito no pudo tocarle el arquero cordobés que después se lamenta, allí entró la pelota del goleador Marco Rubén abajo, a la ratonera del vertical derecho, otra vez, el grito del gigante se desata por una acción de Marco Rubén que esta vez de penal, y a los cuatro minutos del segundo tiempo pone central dos, del grado cero cuando no, Marco Rubén, el goleador canalla, central gana dos a cero en el gigante. Con más dirección que violencia, como decía Walter Hugo, entró filtrada la pelota, Olave estuvo muy cerca de sacarlo, el resultado es justo, para darle tranquilidad, y un error tiene central ahora, se puede equivocar una vez. Diecinueve, quince goles, quince goles de Rubén en el torneo, goleador del campeonato, con Marco, los goles, ¡Ja! Más que nunca son amores. Hay tiro libre para Belgrano en la prosecución del juego, centro contra el área canalla, le va con golpe de cabeza, cabezazo, gol. Cabezazo y gol, entrando por el medio, para desviar la pelota, Prediger, Sebastián Prediger. Los viejos sabían algo de estas cosas, dos cabezazos en el área y terminan en gol, ¿no? Cabezazo y lleva por el segundo palo, la cambió al medio, Prediger la empujó, la pelota pegó en el travesaño, picó adentro, ¡descontó! El conjunto cordobés, tempranito nomás, a los seis minutos, vino el golpe de cabeza de Prediger, dos a uno el partido, Claudio. Tenía un margen de error central, de error, ya lo gastó. Ahora, yo me pregunto una cosa, ¿Caranta no piensa salir nunca? A la sombra del larguero, a la sombra del travesaño, él debió salir con los puños, antes del cabezazo de Prediger. ¡El primer gol de Prediger en el torneo! Somos Estadio 3 HD, el fútbol del S3 en alta definición, en 102.7, frecuencia modulada, también podés escucharlo. Y carga Servi, Servi a la izquierda, abrió para Fernández, viene el centro, arriba la ronda, cabezazo, ¡gol! 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 ¡Gol de Rosario Central, la ronda, Marcelo la ronda, con golpe de cabeza, el desborde de José Luis Fernández, el centro a espaldas de Lema, arriba la ronda, ganó sobre el borde del área, metió el frentazo, entró por el centro del arco, para vencer a Olave. Marcelo la ronda, Marcelo la ronda, con golpe de cabeza, anota el gol, el tercero para el canalla, la ronda, con golpe de cabeza, central 3, del grano 1, Marcelo la ronda, lo hizo, lo gritó, desató la locura en el gigante. Una jugada lógica, Fernández, donde nosotros creemos que tiene que jugar Fernández, bien abierto por izquierda, saca un centro, fácil para Olave o para los defensores, ¿qué es lo que tiene de raro? Que la ronda, prácticamente parado y sin oposición, mete el cabezazo, hace un paso para atrás, y termina metiéndole el testazo. La defensa de Belgrano no marcó ni al hombre, ni a la pelota, 3 a 1, y central recupera otra vez el margen de un error. El primer gol de Marcelo la ronda, con la cazaca, abre azul. Bienvenidos a un grupo de intel funciona, no aliás, caramba en su performs,